Estamos de regreso en tiempos violentos a través de las pantallas de Vía X, como todas las noches de lunes a viernes, ¿cierto? Junto al gran Mauricio Daza, que hoy vuelve muy campante. Ayer lo tuvimos ausente, Mauricio, lo echamos de menos. Pero absolutamente, hablando de censuría, andaba en esas labores. Pero bueno, acá he vuelto y vamos a hablar no solamente de lo que ya se ha dado como un lugar común, ¿no? Fundaciones, corporaciones, aportes, todos los días va a aparecer algo nuevo. Se lo adelanto, esto es la punta del iceberg, sino también de otros temas. ¿Qué es esta cuestión del se tenga presente que presentó el gran empresariado, la CPC, ante el Tribunal Constitucional? Fíjese, diciendo de que atenta en contra de la igualdad de la ley y además es inconstitucional el proyecto que fue aprobado hace poco por el Congreso y que establece un nuevo estatuto respecto de los delitos de cuello y corbata. Bueno, es verdad, procede, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre de eso y mucho más esta noche acá en tiempos violentos? ¿Qué piensan nuestros invitados de esta noche respecto del siguiente titular? Veamos. La ministra del Interior sale al paso de la situación política que acosa al gobierno y señala persecución, acusa una persecución contra la familia del ministro Jackson y asegura que se han cruzado varios límites. Límites. 10 segundos para el diputado del partido de la gente, Rubén Ollarzo, que está con nosotros esta noche. Diputado, lo escuchamos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Una cosa es el control político, otra cosa es el abuso de poder. Dentro de nuestros labores está la fiscalización y eso lo vamos a hacer porque es nuestra pega. Perfecto, es parte de la pega y hoy día además tenemos tres diputados, así es que quiero escuchar sus opiniones respecto de esas declaraciones de la ministra Carolina Tobá. ¿Qué dice la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón? La escuchamos desde ahora. Ya, buena noche, diputada. Gracias. Bueno, la transparencia y la prioridad hacen relación de cómo uno recibe los recursos. Después tienes que demostrar que hagas bien uso de esos recursos públicos. Yo creo que el parentesco tiene poco que ver acá. Tiene poco que ver acá el tema del parentesco respecto del ministro Jackson. Y ahora viene un desafío del cual todo el país va a ser testigo. Un hombre que es capaz de conversar y dialogar horas. El discurso más largo que se ha emitido en el Congreso Nacional. 15. Sí, pues lo hizo el diputado Jaime Naranjo, que nos acompaña y le pedimos 10 segundos, ¿podrá? Escuchemos. Mire, yo creo que estamos viviendo un clima de violencia verbal tan fuerte en el país que, lamentablemente, con tal de golpear a una persona, incluso se están comprometiendo los familiares. Lo felicito, diputado impresionante. Acabo de perder una apuesta con el equipo. Este piano tiene muchas teclas. Este piano tiene muchas teclas. Este piano tiene muchas teclas. Totalmente. No se pasó. Diputado, ¿cuánto exactamente duró aquella locución en el hemisiclo? Aproximadamente 15 horas. O sea, yo estaba ahí, me quería morir. Habló varias veces de los pingüinos de Humboldt, eso sí. Oh, yo ya no quería saber más de los pingüinos de Humboldt. Lo repitió, lo repitió. El pingüino de Humboldt. Bueno, como dos, tres temas. ¿Cuándo fue exactamente el día? El 9 de noviembre. De noviembre, sí. Del 2021. Impresionante. Y terminó el 10. Y terminó el 10. 1.300 páginas. Impresionante. Se pasó. Claro, cuando dijimos, viene el diputado Naranjo, nos honra con su presencia en el tiempo violento, ¿podrá con los 10 segundos? Lo felicito. ¿Habías hecho algún discurso tan corto como este? De 10 segundos, no. No. Otro récord. Otro récord. Otro récord. El hombre recado en carrera. Oye, pero además, el diputado Naranjo también tuvo un paso importante en el Senado. O sea, también un hombre de una larga trayectoria. Sí, el director de raíz de la política. Y estos hitos son... Bueno, por lo menos hoy día presenciamos uno más. Exacto. Otro hito más. El más corto. El más corto. Quiero ir con otro titular de inmediato. Mira, revisemos. Ministro Jackson descarta convenios con fundación ligada a su hermana. Dice, no existe vínculo en dichos contratos. El oficio presentado por los diputados del Partido de la Gente responden a los convenios con la fundación Programa Presente. En el impulso del programa de reinserción escolar que lleva a cabo el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional Metropolitano. Esta historia tiene que ver con que irrumpe en medio del escándalo convenios, fundaciones, millonarios, dineros de traspasos de dineros estatales a fundaciones civiles. Irrumpe el nombre del ministro Jackson. No solo como líder de Revolución Democrática, no solo como ministro de Estado, sino como se establece una vinculación entre la hermana del ministro Jackson, Gloria Jackson Drago, que trabaja en la fundación Presente, ¿cierto? Programa Presente. Y se señala que podría haber algo extraño a partir de un concurso o un fondo que es asignado a aquella fundación. Todo esto desde el GORE Metropolitano, el Gobierno Regional Metropolitano, a aquella fundación Programa Presente. Pues bien, ¿qué antecedentes manejamos? Porque esto, una vez que se instala, corre como un regadero de pólvora. Todo el mundo apunta al ministro Jackson, se empieza una especie de, uno podría pensar, persecución, quieren que el ministro Jackson caiga, y los antecedentes empiezan a aparecer. ¿Qué dice el GORE? Señala que no hay una entrega de dineros a aquella fundación. ¿Qué dice el ministro Jackson? La misma línea. Ahora, ¿qué dice la fundación misma? ¿Cierto? Que efectivamente ellos no tienen una entrega de dinero por parte del Gobierno Regional. Y aparece el antecedente de FastCheck, que es una cuenta que se dedica a revisar si es que lo que se señala en redes sociales es verdadero o falso. Y FastCheck plantea que el Gobierno de la Región Metropolitana celebró convenio con Carmen Gloria Jackson, hermano de Giorgio, hashtag falso. Falso, no existe tal convenio. Bueno, pues bien, la idea está instalada y hay dos oficios para saber qué pasó realmente aquí. Ahí está lo que señala FastCheck, Gobierno de la Región Metropolitana, celebró convenio con Carmen Gloria Jackson, hermana de Giorgio, hashtag falso, falso. Y eso queda súper claro respecto del prisma de FastCheck. Comienzo la conversación porque vamos a hablar luego de los oficios, qué significa aquello de conversar con el diputado del Partido de la Gente. Que me da la idea que ahí es desde donde comienza esto, a partir de la diputada, por aquí tengo el nombre, la diputada Carmen Medina Vázquez. Diputada de la octava región. Diputada de la octava región, que ella presenta el oficio. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros... Si, pero sí que usted apoya. Cuente. Sí, nosotros recibimos una denuncia y aquí no hay persecución familiar. O sea, sáquense eso. Una de las labores de los diputados es fiscalizar, fiscalizar al Gobierno. Hoy día está el tema convenio, hoy día está el tema fundaciones. Lo estamos viendo en Antofagasta, lo estamos viendo en el Bío Bío, lo estamos viendo en el Maule, lo estamos viendo en muchas regiones que hay cosas que posiblemente pueden ser actos de corrupción. Hay que investigar hasta el fondo, estoy de acuerdo con aquello. El caiga que en caiga tiene que ser para todo, transversal. ¿Qué es lo que salta aquí? ¿Cuál es el dato que aparece que ustedes dicen? A nosotros nos llegó una denuncia de funcionarios del Gobierno regional. En el cual nos pusieron antecedentes de esta fundación futuro presente. ¿Programa presente? Programa presente, sí. La cual tiene convenios por un programa de reinserción social y está vinculada a la hermana del ministro Jackson. Nosotros lo que hicimos es fiscalizar. Pedimos oficio al Gobierno regional, pedimos oficio al Ministerio de Educación porque es un programa de reinserción escolar. Y además nosotros vamos a pedir que un ente autónomo, un organismo autónomo como la Contraloría, fiscalice estos hechos para ver si es que hay algún elícito, si es que merece algo esto. Pero no es ninguna persecución. Porque además salió el día de ayer la ex-Seremi Patricia Hidalgo hablando también de ocho fundaciones que ella recibió una carpeta con ocho fundaciones creadas nuevas que le pedían que firmara urgente por montos arriba de 100 millones, hecho que sale el día de ayer y que también vincula al ministro Jackson. Entonces en ese sentido nosotros también eso lo vamos a llevar a la Contraloría. Creemos que aquí hay que fiscalizar y hay que ponerse duro con estos temas. Puede ser que aquí no haya nada y esperemos que no haya nada porque esa es la idea, pero nuestra labor como diputados es que se fiscalice. Le pregunto al diputado Naranjo. ¿Qué ve usted, coincide con la mirada de su colega del Partido de la Gente, del diputado Ollarzo, respecto de que es parte de la atribución fiscalizadora de los parlamentarios o en la oportunidad en que se hace, la manera en que se plantea la oportunidad política? Siendo todo esto está sucediendo a puertas de la cuestión constitucional al ministro de Educación, tiene algo que ver también. Hay un tema político detrás. Mire, a partir de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido estos últimos días, por cierto se ha instalado en la opinión pública y me parece muy legítimo que en el mundo parlamentario y en la Cámara de Diputados, una suerte de dudas sobre qué es lo que realmente está ocurriendo con los recursos públicos. Y claramente me parece legítimo que si hay sospechas o dudas se hagan los mecanismos propios nuestros de fiscalización y clarificar esos hechos. Y en ese aspecto nadie se debe asustar, nadie se debe enojar ni incomodar. Forma parte de la tarea nuestra. Y esto lamentablemente, y yo lo señalé hace algún tiempo atrás, estamos cosechando lo que sembramos hace muchos años atrás. A ver, cuando el problema Pente y Soquimis se tapó debajo de la alfombra, ahí, ahí, por no haberlo resuelto bien, sembramos lo que posteriormente vendría en diversos escándalos de corrupción. No nos olvidemos lo que ocurre en los municipios donde están involucrados alcaldes de todos los sectores que yo llamo la banda de alcaldes. Donde hay un nivel de corrupción que lo que ocurre en las fundaciones es la nada misma si usted lo compare en montos de lo que significan los municipios. ¿Y qué es lo que ocurrió con los municipios? Y ahí veo para la Fiscalía Nacional una investigación lenta que pareciera ser cierta complicidad de no esclarecer los hechos y resulta que estamos frente a hechos municipales de 3, 4 años atrás y todavía no se tiene claro qué va a pasar con esos alcaldes o no se ha iniciado, ni siquiera se han formalizado. ¿Pero esto no es un poco la teoría del empate? No, no quiero, no se trata de empatar nada. ¿Es importante aquello? Nada, nada, porque en el caso de los alcaldes están involucrados de todos los sectores políticos, no de un solo lado. Lo que pasa es que un caso específico de Torrealba se ha puesto como el niño símbolo. O sea, según el Consejo de Defensa del Estado, el 51% de los municipios en Chile tienen alguna causa de investigación por casos de corrupción. Es increíble. Por lo mismo. Entonces, yo creo que ha llegado la hora y yo creo que hay un ambiente y yo espero que se persista en el ámbito político de manera transversal que le tenemos que poner freno de una vez por todas a la corrupción. Esto que haya entrega de recursos directos, por lo menos yo soy miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y veo el presupuesto, nunca más. ¿Usted está en contra de este tipo de mecanismos? Recursos del Estado que se entrega tienen que ser fiscalizados por la Contraloría, aunque sea un peso. Perfecto. Pero esta entrega de recursos directos, no. Yo creo que aportar a lo que dice el diputado Narasco yo creo que es muy importante lo que partió diciendo que la comunidad en general, la sociedad siempre tiene como el derecho de hacerse una opinión sobre estas instituciones que hoy día están siendo investigadas. Pero también tiene derecho a recibir buena información. Y ahí tienen un tema sumamente importante todos aquellos medios de prensa, por decirlo así, o de comunicación que se dedican a la investigación. Entonces, es muy importante saber dónde uno se informa, primero que todo. Y segundo, efectivamente, como él dice, podemos estar, tal vez en este caso, fundaciones, qué es lo que se va a ver al final, ¿no? Si efectivamente esta puede ser una nueva arista de lo que fue eso que Mitri Penta, en el fondo, que es una forma ilegal de financiar la política. Claro, claro. Cosa que se suponía que no iba a existir porque los partidos hoy día tienen financiamiento. Entonces, se trató de solucionar. Es lamentable, porque al final vamos a pasar todo el tiempo creando nuevas instituciones y en el fondo todo esto radica en la persona misma, en el fondo, ¿no es cierto? Y también tenemos que analizarnos como sociedad porque somos una sociedad que se salta el metro, que se salta la micro, que se sube, que entra, que inventa cuando el niño va al estadio. ¿Usted qué edad tiene? ¿El cabrón 14? No, yo creo que tiene 10. Entonces, al final, nos vamos transformando en una sociedad que rasgamos vestidura con esto, pero también lo practicamos en el día a día. En una cultura corrupta. No sé si decirlo corrupto, pero de la pillería, ¿me entendió? Yo creo que sí. De la trampa hasta que me pillen. Sí. ¿No? Hasta que me pillen. Yo creo que aquí tenemos que hacer como un análisis bien como sociedad en general. No somos lo peor de las sociedades del mundo ni nada, porque eso también hay que decirlo, pero efectivamente tenemos todavía herramientas para no seguir en este cauce de corrupción que realmente lo único que perjudica es a la gente más vulnerable. Exactamente. Mauricio Daza. Sí, a ver, yo creo... Tres cosas. Lo primero, respecto de la corrupción. Bueno, el problema no es que haya corrupción en Chile. Chile no es el paraíso de la corrupción, es el paraíso de la impunidad. Y ese es el problema. Porque finalmente cuando se descubren estos hechos, se va a la tesis del empate, se saca una mesa de expertos que van a hacer un conjunto de propuestas legislativas, se aprueba esto, todo de la mano, bueno, borrón y contenedor hacia adelante, pero lo que ocurrió se atrasa uno, para que pague por los demás, y se acabó. Eso es lo que ocurrió en PENTA, SQM, yo fui abogado queridante, por lo menos en esos casos los litigué. Y por lo tanto, claro, ahí hubo una operación transversal de impunidad. Y ese es el problema. En Chile existe una cultura institucional, asentada, de impunidad, respecto de hechos de corrupción cometidos por altas autoridades y por grandes empresarios. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de lo que se vincula con las atribuciones de la Cámara de Diputados. Nuestro país está estructurado, su sistema político, bajo una fuerte facultad presidencial. El Ejecutivo concentra gran parte de las atribuciones. Y eso tiene que ser compensado. Y parte de esa compensación tiene que ver con las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido me parece bien que transversalmente se defiendan esas atribuciones, guste o no. Ahora, tampoco hay que confundir. El que se manden estos oficios por doña Karen Medina Vázquez, que acá los tengo, el que se mande un oficio no significa nada. Solo significa que se requiere información. Y una vez que llegue esa información, se verá si es que hay mérito para iniciar o no una investigación. O sea, mandar un oficio no significa que se esté abriendo una investigación a partir de un ilícito que se haya descubierto. No, se está requiriendo antecedentes para hacerse un juicio acerca de algo. Y eso es lo que corresponde y hay que defenderlo y señalarlo. Pero también hay que ser súper claro respecto al sentido y alcance de esta atribución. Porque hay mucha gente que piensa que porque se envió un oficio entonces hay un ilícito y que se está investigando el ilícito. No. Se está fiscalizando como corresponde. Y lo tercero, hay que señalar que esto se da en un contexto. Y eso tampoco de alguna manera afecta la legitimidad de lo que se está haciendo en la Cámara. Ese contexto tiene que ver con que obviamente George Jackson es una persona que se ha ganado muchos enemigos políticos durante un largo tiempo. Y varios quieren su cabeza y eso es evidente no solamente desde ahora sino desde hace rato. Algunos dicen que odioso el tema de la superioridad moral, su estilo ha sido disruptivo. También hay que señalar que levantar una fuerza política que en un corto tiempo ocupa el gobierno desplazando a coaliciones políticas que llevan décadas es algo que genera molestia y genera sed de no sé si de venganza pero de hacer valer esa cuenta política. Y esto es transversal. Uno no dirá que de la oposición están los principales adversarios de George Jackson. El senador Fidel Espinosa desde ya yo diría que es la persona más dura en contra de ERD y George Jackson. Pero eso es parte de la dinámica política normal. Pero también es un contexto y por eso es que todo el foco se senta ahí. Pero bueno, son los costos que tiene que asumir George Jackson de estar en este ruedo político y que debe existir transparencia no solamente respecto de él sino de cualquier persona esté o no relacionada a él por parentesco o cercanía. La explicación de que estos oficios de la diputada Karen Medina son solicitudes de información simplemente para aclarar. Y hay una pregunta. ¿tiene plazo el GORE y el Ministerio de Educación para responder? 30 días. 30 días. Es que es muy importante porque claro, el ministro podría decir que no hay vinculación, la fundación podría decir que no hay vinculación, el GORE podría decir que no hay vinculación, FastCheck podría decir que es falso, pero yo creo que ¿sabes qué dicen las instituciones a un documento oficial? Es que es muy importante para poder aclarar esta situación. 30 días y además después si no te contestan tú puedes insistirlo de nuevo y después de una tercera insistencia en algunos casos uno ya lo manda Contraloría. Es por eso que nosotros vamos a ir a acudir a un organismo autónomo como es la Contraloría para poder también que investigue y ahí es pedir una investigación al respecto. Nosotros no estamos diciendo que haya actos de corrupción, haya algo ilícito. Estamos investigando, queremos saber información. Diputado Naranjo, sobre lo que está diciendo... De respecto a lo que dijo Mauricio, se la tienen jurada entre comillas, que ya se lo andan buscando. Yo quiero tocar una parte a lo menos. A ver. Porque él dejó una sensación y la quiero descartar de plano y estoy seguro que todos los que estamos aquí pensamos prácticamente lo mismo. Ninguno de nosotros hoy día está por la impunidad en nuestro país. Es decir, hoy día el daño que se le ha hecho a la democracia, el daño que se le ha hecho a la creibilidad de la función que nosotros cumplimos, nos obliga a tener una postura muy firme de no a la impunidad. Y en eso quiero ser súper claro. Porque en el pasado tuvo un espíritu impune que nos ha hecho tremendo daño y que estamos pagando las consecuencias de hoy día. De tal manera que hoy día yo quiero ser tajante, no vamos a permitir del lado que sea, del lado que sea, basta ya. Porque hoy día, el otro día no me ha salido una encuesta que nosotros somos más impopulares que las ISAPRES y que las FP. Hemos llegado. Es decir, si alguien cree de algún partido político que él va a salir victorioso de esto, esto nos manchó a todos. O sea, aquí no va a haber un pacto de nunca más tomado de la mano. A ver, todo lo que pasa a un diputado o a un senador le afecta a todos. Porque las personas no distinguen después entre uno y otro. A pesar de que uno de repente le pregunte y dice, no, pero yo estoy súper bien hablado. Eso no es así. Por eso que es importante el tema, yo también me reí cuando vi la, porque en la comisión de trabajo estamos viendo el tema de las pensiones. Entonces hablamos con mucha autoridad y yo le dije, oye, pero si hoy día la FP tiene más, mejor evaluación que nosotros que vamos a cambiar el sistema de pensión. O sea, esa es la situación grave que estamos nosotros hoy día. Ahora, hay un tema importante con los municipios que el diputado Naranjo mencionó, que nosotros no podemos fiscalizar mucho a los municipios. la vez que yo lo hice alguna vez me contestaban por buena gente. Organismo autónomo. Porque son organismos autónomos y efectivamente ahí uno puede abrir tal vez de repente una olla de grillo, una bolsa de gato, como lo quieran llamar. Muy, muy importante. Cuando revisamos esta historia y comienza todo esto en Antofagasta, ¿cierto? Uno dice, tú te hacen algo puntual, salta al tiro, al tiro, a los días la alerta en otra región. Oh, estamos ante un mecanismo, estamos ante un modus operandi que tiene larga data porque esto, las transferencias a organizaciones del mundo civil no son de este gobierno, son desde hace décadas vienen operando. Entonces aquí van a saltar fundaciones, think tanks de ambos lados, ¿cierto? Hoy día incluso escuchaba la noticia como la fundación que fundó la expresidenta Michelle Bachelet también había recibido aportes en la región del Bío Bío, en el particular en el Bío Bío y en una situación bien compleja con el gobernador. Entonces, chuta, esto es mucho más grande de lo que creemos y podríamos terminar viendo situaciones como las municipalidades que gran parte de ellas tristemente hay corrupción y estamos hablando de ese nivel de escala del problema. Lo que ocurre es que la concepción que se hizo en la constitución del año 80 del Estado subsidiario es decir, llevó a que determinadas instituciones en este caso fundaciones reemplazaran el rol que le competía al Estado cumplir. Entonces, hoy día han florecido como callampas por todos lados las fundaciones porque muchas de las cosas que habitualmente antes las desarrollaba el Estado como no las hace el Estado se ha tenido que contratar servicios externos para que cumplan funciones que perfectamente las podría cumplir el Estado hoy en día. Y entonces, claro, cosas de formación, de capacitación y otras cuestiones las comienzan a impulsar fundaciones y en el fondo hay unas que lo han hecho muy bien y se está metiendo en el mismo saco. Exacto. Hay fundaciones que han cumplido una labor espectacular y que es digno de valorar y reconocer pero hoy día la duda está instalada que prácticamente todas las fundaciones son símbolos de corrupción. Mauricio, me gustaría recoger lo que se ha dicho. Está el modelo de Estado subsidiario que efectivamente está en la Constitución del 80 de unos sus pilares y consiste en señalar que básicamente la gestión del interés público le corresponde de manera preferente a entidades privadas, a entidades que son organizadas desde el ámbito de la sociedad civil. Estas entidades intermedias que se denominan y de esa perspectiva entonces el Estado solamente interviene cuando estas entidades no pueden o no quieren intervenir. Ahora, ese modelo no involucra aun cuando yo soy algo crítico de la forma como está planteado y ejecutado pero ese modelo hay que reconocer no involucra el desvío de fondos para los efectos de que se enriquezca ilícitamente a determinadas personas se entreguilen recursos para campañas políticas u otro. Lo que hay que definir es hasta qué punto los privados deben intervenir en determinada área y en qué punto le corresponde al Estado. Vamos a dejar este tema hasta aquí en pausa y suspenso porque esto va a continuar durante muchísimo tiempo más y los quiero invitar a revisar algo que es bien increíble durante años el Congreso trabajó para sacar una ley que endureciera los delitos como usted los conoce de comillas cuello y corbata. Pues bien, salió la ley transversal apoyo. La CPC fue al Tribunal Constitucional a hacer un tengase presente y ahora contragolpe en la ley de delitos económicos. Senadores irán al TC para defender la norma tras la remetida de la CPC. El senador Matías Walker aseguró que harán presentes sus descargos y espera que el TC no se transforme en una tercera Cámara Legislativa que borre con el codo con un proyecto importante. Aquí quiero sus opiniones. Tenemos diputados todos los colores aquí en el estudio y la verdad es que lo de la CPC yo no lo logro comprender por qué van a instalar este tengase presente pero ¿qué le parece lo que estamos viendo en el Tribunal Constitucional entre la CPC y los parlamentarios que ahora van a defender la ley que emitieron? A mí me parece mal lo que está haciendo la CPC. Yo soy una de las personas que aprobó ese proyecto de ley porque me parece que aquí la impunidad no tiene que estar no debe haber y el delito cuello con rata recordemos los casos con Ford recordemos los casos de los pollos casos supermercados hay un montón de casos o sea esto tenía que parar la ley a mi juicio quedó muy buena quedó muy bien y yo no sé por qué están yendo al Tribunal Supremo y me parece súper bien lo que está haciendo el Senado creo que es importante en ese sentido porque aquí tenemos que defender el trabajo que hicimos muchos diputados que estudiamos el proyecto de ley yo estuve en la Comisión de Constitución viendo específicamente ese proyecto que saliera porque creo que era una señal buena a la ciudadanía sobre todo hoy día con todos los casos de corrupción que se están dando o posibles casos de corrupción yo creo que esta ley hay que defender la muerte diputada Sandón bueno yo creo que esta es noticia en desarrollo ya porque en el fondo el Tribunal Constitucional lo que va a decir si está de acuerdo con la Constitución no creo que vaya a borrar o escribir o lo que sea sino que va a ser un fallo de ese orden ahora la CPC está tiene la facultad y como cualquier no sé si tiene o no tiene de ir eso es lo mismo porque me pregunto lo mismo ¿puede la CPC ir? esa es la pregunta ¿cualquiera puede? cualquier ciudadano yo diría que cualquier ciudadano puede ir cuando le parece hay toda una formalidad porque de hecho yo lo he hecho pero como diputada por proyectos que hemos visto en la Cámara hay tiempo y hay todo un sistema pero efectivamente es una ley necesaria de todas maneras y como lo vimos también en un programa acá vamos a tener que hacer también una ley para los sin corbata también o sea tenemos unos con cuello y unos sin cuello la única discriminación acá es de las personas que ocupamos corbatas ¿por qué? ¿de qué se trata esto? por eso yo estoy defendiendo a los que están sin corbata y con corbata escuchémosle encorbatado diputado Naranjo ¿qué les parece lo que estaba sucediendo en el Tribunal Constitucional? yo creo que hay chilenas y chileno que se sienten privilegiados que ellos pueden estar por sobre la ley y yo creo que lo que estamos asistiendo justamente es los señores empresarios se sienten una casta superior que para ellos la ley no debe llegar nunca y cuando debe llegar tiene que llegar de la manera más suave posible clases de ética como lo hemos asistido durante estos últimos tiempos pues bien por lo menos un consenso amplio de todas las fuerzas políticas del Parlamento que esa forma de aplicar la justicia en nuestro país sobre delitos económicos se acabó esa gente al igual que cualquier persona que comete un delito tiene que cumplir la sanción que corresponde a la gravedad del delito que ocurrió y por eso yo creo y tengo la más segura certeza que el Tribunal Constitucional va a acoger que no hay ninguna norma inconstitucional en esa ley pero lo más importante reitero es que hay personas de Chile que se tienen que acostumbrar de que ellos no están sobre la ley que la ley es pareja para todos igual por mucho tiempo que ellos hayan vivido por sobre la ley el argumento que plantea la CPC es que aquí había una especie de mirada desigual hacia ellos que se le estaría midiendo no como a toda la población y hoy día a la mañana escuchaba un abogado en la radio y decía es como si los narcotraficantes sintieran que los miran de manera desigual a partir de la ley 20.000 es una cosa que no tiene sentido ahora ¿qué es el TC? ¿qué es esto de téngase presente? ¿qué involucra aquella figura? el que sabe sabe Mauricio Daza lo explica todo en tiempo de Daza a ver este tema revista algún tipo de complejidad así que lo vamos a explicar desde lo más básico de la forma más directa que se pueda a ver lo primero que hay que tener presente mucha gente no tiene por qué saberlo tenemos un sistema de muchas leyes de normas que nos estamos dando democráticamente para regir nuestra convivencia en sociedad y esto genera un sistema de normas y ese sistema de normas en Chile es jerárquico y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica ¿qué significa? no todas las normas son iguales existe una norma que es la constitución que está por sobre todas las demás abajo vienen las leyes y más abajo vienen los decretos y reglamentos ahora ¿qué gracia tiene esta jerarquía? que las normas que están abajo no pueden ir en contra de las que están más arriba y de esa forma la ley no puede ir en contra de la constitución los decretos y reglamentos tampoco pueden ir en contra de la ley ni en contra de la constitución esa es la jerarquía ahora en nuestro país uno de los controles para que esto efectivamente se respete es precisamente un órgano que se llama el tribunal constitucional que es aquel que tiene a su cargo control precisamente de constitucionalidad de las leyes o sea que estas leyes cuando se están dictando por el congreso no vayan más allá de la constitución y esto con la finalidad además que una mayoría puntual no puede ir en contra de estas normas jerárquicamente superiores que se supone que tienen mayor permanencia y son las bases de la convivencia en nuestro país ¿qué es el tribunal constitucional? ahora lo vamos a ver el tribunal constitucional es un órgano entonces autónomo tiene 10 miembros que están designados de la siguiente forma 3 por la corte suprema 3 son designados por el presidente de la república 4 son designados por el congreso nacional 2 por el senado directamente otros 2 por la cámara de diputados pero requiere de la confirmación del senado la decisión se adopta por mayoría simple uno dirá oye esto es muy genial porque pusieron 10 miembros entonces bueno pueden haber empates bueno ¿cómo se solucionan los empates? quien es el presidente del tribunal desempata tiene esa facultad quien es presidente del tribunal se eligen entre ellos por periodo de 2 años ahora dicho eso entonces ya tenemos claro la jerarquía cuál es el órgano que tiene a su cargo su control veamos cuáles son las atribuciones de control de constitucionalidad de el tribunal constitucional para entender existen dos ámbitos uno que es preventivo ¿qué significa que sea preventivo? fíjense esto opera antes que la ley empiece a entrar en vigor antes que entre en vigor bien y se viene en dos uno que es facultativo o sea esto puede o no darse ese control antes de que la ley empiece a regir y esto solamente y esto es muy importante para entender este caso solamente opera a requerimiento del presidente de la república a requerimiento de alguna de las cámaras del congreso o de un grupo de parlamentarios que es por regla general un cuarto de los miembros de una de las cámaras es la única forma en que este control preventivo se puede realizar por parte de el tribunal constitucional insisto antes que una ley entre en vigencia incluso después de aprobada la ley por ambas las cámaras se puede ir digamos al TC para que analice antes que entre en vigencia antes que se publique en el día oficial no si es que es o no constitucional pero también hay otros controles que son obligatorios o sea que operan por parte del tribunal constitucional se haya pedido o no pero solamente por las únicas personas que pueden hacerlo en conformidad a nuestra institucionalidad presidente de la república cualquiera de las cámaras o un grupo de un cuarto de cualquiera de las cámaras parlamentario obviamente y ese control obligatorio es para un catálogo bien específico de normas leyes interpretativas de la constitución ciertas leyes que tratan sobre materias que se consideran que son muy importantes y que se les denomina una forma de idea extraña se denominan leyes orgánicas constitucionales pero son leyes que abordan materias que son fundamentales como la organización de los tribunales del congreso etc. y tratados internacionales también que aborden esas materias entonces estamos con el control preventivo ahora vamos a ver precisamente que es lo que ocurre a continuación con el control que es de otra naturaleza y esto también es muy importante entenderlo para ver cual es el panorama general de lo que está tratando de hacer la CPC fíjense hay un segundo control que se denomina control represivo o sea entra en vigencia la ley y cuando ya entró en vigencia entonces uno puede ir al tribunal constitucional para decir ¿sabe que esta ley que está vigente? no va contra la constitución son dos mecanismos que están vinculados muy directamente uno que es la inaplicabilidad fíjense la inaplicabilidad involucra que una persona que tiene un proceso judicial donde se va a aplicar una norma que es considerada inconstitucional puede ir a reclamar y decir ¿sabe que? en mi proceso esa norma no se aplica ¿por qué? porque es inconstitucional pero fíjese en ese caso si una norma es declarada inconstitucional solamente se deja de aplicar en el caso de la persona que hizo el reclamo en todos los demás casos se sigue aplicando fíjese o sea tiene efecto solamente en ese caso pero hay un segundo mecanismo que es posterior y el segundo mecanismo el que vamos a ver ahora que es el de la declaración de inconstitucionalidad o sea si hay una ley una norma legal un precepto legal en el nombre técnico que ha sido previamente declarado inaplicable en un caso concreto el tribunal constitucional puede decir ¿sabe qué? no esta norma ya no se aplica no solamente en ese caso no de Pérez contra Pérez no se va a dejar aplicar en todo caso pero para eso es muy importante de que se considera el requisito que esa norma se haya declarado inaplicable en un caso concreto previamente y además requiere una mayoría especial de 6 de los 10 miembros que lo voten en ese sentido ahora vamos en este contexto que yo sé que tiene alguna complejidad pero es nuestra institucionalidad a entender qué es lo que está haciendo en la consideración de la producción y el comercio fíjese ellos han presentado un documento que se llama se tenga presente y por qué lo presentan así porque como ellos no están facultados a solicitarle al tribunal constitucional que previo a que entre en vigencia una ley este tribunal pueda analizar la constitucionalidad de cualquier norma porque eso le corresponde solo al presidente de la república a cualquiera de las dos cámaras del congreso o a una parte de sus miembros ¿no? entonces ellos aprovechan de que hay un trámite se aprueba una ley en el congreso se manda al tribunal constitucional para que vean si es que hay alguna de aquellas normas que ellos obligatoriamente tienen que pronunciarse y en ese momento en ese espacio que es un trámite básicamente ellos llegan con una presentación no ¿sabe qué? este proyecto es inconstitucional pero como no pueden requerirlo simplemente dice ¿sabe qué? yo lo hago presente o sea cualquier persona como si cualquier persona de la calle pudiese ir y hacer una presentación se tenga presente fíjese pero no está requiriéndolo ¿no? técnicamente bueno uno podrá decir es una tinterillada pongan la tensión es digamos podría decirse algunas malas lenguas podrían decir que es una tinterillada pero ha funcionado antes fíjese en el caso del CERNAC pero veamos ¿qué es lo que ellos dicen en este caso? dicen mire ¿sabe qué? primero se establece este proyecto ¿no? acordado por un amplio espectro de parlamentarios un derecho penal especial y mucho más duro solo para ciertas personas por su posición o cargo que trabajan en ciertas empresas medianas y grandes o sea es algo que va en contra de estas pobres personas que trabajan en empresas medianas y grandes mira y esto es más terrible porque dice este proyecto pareciera justificar un tratamiento distinto de los denominados delitos económicos por el solo hecho de cometerse al interior de una empresa o organización y por ejecutivos directores administradores o personas que detentan otras posiciones o cargos o sea se dice mire ¿sabe qué? acá se discriminan a estas pobres personas porque son ejecutivos gerentes y directores de la empresa si ellos cometen un delito entonces ¿por qué los castigan especialmente? bueno ¿cuál es el tema? el tema que ellos lo hacen porque ya ha funcionado antes funcionó en el caso de la ley del CERNAC ¿cómo fue eso? ¿por qué pasó? escuché a la ministra Vallejo plantearlo sí se entregaba mayores atribuciones al CERNAC y esto derivó después de un acuerdo transversal que fue bastante difícil de llegar y al final hubo un acuerdo en los parlamentarios esto nadie lo requirió no fue ni el presidente ni las cámaras ni un grupo de parlamentarios requerirlo pero mientras estaban en análisis llegó los empresarios para decir no pues esto es inconstitucional ¿y sabe lo que ocurrió? el tribunal constitucional les hizo caso y lo declararon inconstitucional las normas que le daban más atribuciones al CERNAC ahora ahí hay una pillería porque en rigor cuando usted le da más atribuciones a un órgano efectivamente es de aquellas materias en las cuales el tribunal constitucional puede actuar pero bueno ese es el tema entonces lo hacen ahora para dejar presente esto para tratar de obtener algún pronunciamiento que les sirva para después yo creo que ni ellos tienen la expectativa de que esto se vaya a aprobar pero sí empezar a ganar terreno porque ¿cuál es la apuesta de ellos realmente? que cuando esta ley se empiece a aplicar van a ir al control posterior y en el control posterior pueden invocar lo que se diga a partir de esta presentación que ellos hicieron una presentación que insisto es finalmente desvirtuar el derecho a petición porque hay que decir que acá hay normas expresas los únicos que pueden requerir al tribunal constitucional un control preventivo o sea antes que empiece la vigencia de la ley insisto es el presidente de la república el senado la cámara de diputados o un cuarto de sus miembros extraordinario buenísima clarísima la explicación de Daza yo quiero aprovechar a Daza para hacerle una pregunta pregúntenos bueno si es así no va a pasarle el primer trámite porque si no están esos cuatro no debería pasar ¿no es cierto? o sea no es parte no es un porcentaje de la cámara de diputados si no es el presidente entonces eso ya debería morir ahí eso es lo que yo entiendo ahora ¿qué pasa con nuestro tribunal constitucional que faltan dos y se acaba de morir otro? sí cuando tú en esas normas de quórum que tú dices que tenía que ser seis de los diez claro lo que pasa que no tenemos o es por porcentaje de los porque a esta altura es de los vivos es proporcional claro yo quiero saber si existe algo de eso dos cosas obviamente hay un hay un ámbito donde uno tiene que evaluar como las cosas deben ocurrir y otro ámbito es como las cosas ocurren en la práctica el problema del tribunal constitucional que se ha desvirtuado un poco a partir de la forma en que se han designado sus miembros lamentablemente y no lo digo ahora sino históricamente incluso al interior del propio tribunal se han acusado de que existen operadores políticos digamos esa persona que no tiene absolutamente ningún tipo de trayectoria suficiente para el efecto justificar su permanencia en una institución como esta son operadores políticos que se disfrazan de ministros de un alto tribunal como el tribunal constitucional entonces eso ha hecho que muchas veces hagan digamos lo que quieran porque no hay un control respecto de sus actos porque las decisiones del tribunal constitucional no son recurribles ante ningún órgano del estado ya eso es lo primero lo segundo respecto de lo que estamos viviendo ahora sí o sea técnicamente esto debiese ser declarado inadmisible o sea derechamente debiese ser llevado ningún pronunciamiento ahora en este caso el pronunciamiento es de la mayoría de los miembros de no en ejercicio sino la mayoría simple de quienes están en el pleno el pleno para poder constituirse requiere de 8 o de 10 pero hoy día no pero sí pero acuérdense que también hay personas que son suplentes que también son designados para esta labor o sea hoy día está hoy día funciona justo justo funciona el tribunal constitucional con los suplentes y lo otro que hay que señalar es que lo que yo le había señalado en relación a que se declare que es inconstitucional una norma legal que ya entró en vigencia eso solamente se puede dar si es que previamente ha sido declarado inaplicable para un caso concreto y en ese caso se requiere de 6 de los 10 miembros para declararla inconstitucional o sea cuando ya entró en vigencia y el precepto ha sido declarado inaplicable previamente una última cosita que yo quiero hacer yo es lo que no le gusta a nadie pero yo también quiero defender a los empresarios porque aquí es como si fueran todos unos bandidos hay muchísimos empresarios buenísimos y este país se ha ido avanzando también gracias a muchos empresarios que también dan altos trabajos son buena gente están también a su gente así que también no quiero que los metamos tampoco en el mismo la generalización nunca es sana ni para los políticos ni tampoco para los empresarios como las fundaciones hay muchas fundaciones que trabajan bien ahora hay que revisar muy bien quién es quién ¿le tiene fe al Tribunal Constitucional? ¿cree que esto se cae? o sea sí claramente esto es básicamente un tema comunicacional yo creo que no va a tener ninguna ninguna implicancia y la ley fue aprobada mayoritariamente por distintos sectores políticos y una muy buena ley sí la mala correlación de fuerzas que hay en el Tribunal Constitucional hoy día hay un tema que quiero conversar con la invitada que nos está esperando a través del Zoom es la periodista Paulina Toro de Ciber Chile porque Ciber Chile ha hecho un seguimiento muy importante respecto del Caso Luminarias como de muchas otras informaciones y ha publicado una información respecto de la lista Recoleta ahí está en pantalla Caso Luminarias el correo en el que el dueño de ITelecom esta famosa empresa cuestionada pidió al abogado de Jave hacer cambios en la licitación de Recoleta Paulina Toro muy buenas noches ¿cómo estás? gusto saludarte hola ¿cómo están? el gusto es mío el gusto siempre va a ser nuestro Pauli la verdad es que este caso es bien particular la licitación completa era por 10 mil millones de pesos ¿cierto? en Recoleta por un periodo de 10 años y significaba varias cosas cambiar luminarias etcétera etcétera y el antecedente que ustedes publican tiene que ver con un correo del dueño de la empresa pidiéndole al abogado del alcalde Jave que cambie algunas bases ¿cierto? de la licitación ahí estamos viendo en pantalla a la izquierda el señor Marcelo Lefort el dueño de Itercom al medio el abogado el señor Ramón Sepúlveda y a la derecha el alcalde Jave cuéntame un poco más respecto de este correo y cómo habría cambiado la historia en Recoleta este correo electrónico a ver lo principal aquí es factor y quizás por eso también está el orden de las fotos el señor Ramón Sepúlveda era abogado a la misma vez de ambas personas ¿no? que eso ha sido un asunto en torno a esta vista de la investigación en términos de que un abogado presta servicios para un empresario que quiere tener negocios con el alcalde que a la vez es también tiene una relación de trabajo profesional con el mismo abogado ¿no? ahí ya el asunto se torna débil puede ser considerado dentro de la investigación un factor importante exacto y es ahí donde aparece obviamente este este correo en que el correo lo primero lo que dice el correo al inicio es Ramón adjunto comentarios para tu reunión con Jave es decir ya no puede ser otra persona sino que reunión con Jave saludos Marcelo y adjunto viene tres puntos que son importantes en ese minuto eran importantes para el avance del telecom dentro del proceso quiero señalar que el proceso ya estaba abierto que las bases de licitación ya eran conocidas ¿ok? ya eran públicas ya eran públicas porque este es un proceso no sé si la gente lo entiende que es un proceso donde se levanta una especie como requerimiento de concurso y postulan distintas empresas y así es como va pasando ciertas etapas de chistaje etcétera y perdón Pauli si el proceso continuaba como estaba y telecom se caía del proceso no podía seguir avanzando al menos en el intercambio de correos eso era lo que decían los técnicos de telecom que intercambiaban correos con el propio Marcelo Lefort decían esto no nos favorece este tipo de cosas necesitamos que se amplíe en particular y que fue lo que le remitió en ese minuto a el señor Sepúlveda es que por ejemplo le parecía necesario que el vidrio templado por ejemplo se debía cambiar para que puedan participar otras tecnologías también por ejemplo esto es muy técnico pero que nos da cuenta obviamente de que sea necesario un cierto tipo de elemento para poder seguir en carrera algo importante por ejemplo era un asunto de que el puntaje de la tabla de la experiencia tuviera también un cierto tipo de luminarias y también por supuesto las certificaciones nacionales lo que en el fondo necesitaba y telecom en ese minuto era considerar también internacionales exacto a ver aquí el punto es que estas tres cosas las manda el empresario al correo del entonces su abogado para que se las presente a Jadwee lo dice claramente adjunto comentario para tu reunión con Jadwee saludos exactamente tal cual ahora él le responde después ok listo nada más ok ok y que pasa después con las bases de licitación se cambian y se pone lo que se pide en el correo ahí está el famoso correo lo estamos mostrando en pantalla eso es algo que construyó la PDI quiero decirlo porque esto es un informe nuestra notas en base a un informe que elaboró la PDI la PDI reconstruye todo y efectivamente señala que esos tres puntos después fueron efectivamente cambiados ok claro se pusieron el punto que hay al medio es si ocurrió o no ocurrió la reunión ya entonces para ir aclarando el dueño de la empresa le envió un correo a su abogado que además resultaba ser el mismo abogado del alcalde Jadwee le pide tres cambios puntuales en la licitación porque si esos tres cambios puntuales no se hacían y Telecom se caía y esos tres cambios al poco tiempo se instalan en la licitación lo que le vuelve a dar vida a Telecom en la licitación en Recoleta la reunión con el alcalde Jadwee y su abogado se llevó a cabo ni la PDI ni la PDI por lo menos lo que nosotros vimos no estaba confirmado a nosotros nos dijo tanto el abogado Sepúlveda con quien hablamos ayer y también el abogado defensor del alcalde Jadwee Saban Chaguan que no hubo reunión que no le pasaron absolutamente ningún tipo de información que no supo de este correo todo ese tipo de cosas quiero decir también que en paralelo siempre hay un proceso y nosotros lo pusimos en la nota en su sexto párrafo siempre hay un proceso de que hay una reclamación pública respecto de ciertos aspectos dentro de la licitación que todo ferente posee y también lo hicieron es decir el señor Lefort no solamente le manda el correo con estas cosas que quiere cambiar sino que también lo hace público a través del proceso normal abierto claro claro lo que pasa es que se lo mande por correo a su abogado para que se lo diga al alcalde en una reunión que supuestamente va a tener por lo que él le dice en el correo eso es parte de la investigación parece ser una prueba contundente ahora ahora esta información es parte de lo que se habló en esta causa de antecedentes perdidos audios perdidos correos perdidos tiene que ver con aquello o esto estaba en la carpeta no para nada esto es esto es parte de la información que está de hecho este informe es de marzo para uno podría decir que es reciente independiente de los correos se incautaron hace harto tiempo pero el trabajo que se hizo respecto de empezar a calzar los pasos de la licitación con lo que se estaba pidiendo si se hizo o no se hizo es reciente perfecto y es algo que nosotros podemos decir con claridad de que es parte de la teoría del caso es decir el caso lleva ya un buen tiempo todos sabemos que en algún minuto incluso fue allanada la municipalidad recoleta un allanamiento espectacular donde estuvieron más de 8 horas donde estuvo el alcalde entregó su teléfono todo de ese tiempo hasta aparte la fiscalía aquí se nota ha estado trabajando buscando información ¿no? Sí y Pauli y respecto de lo que te preguntaba de elementos perdidos audios y otras pruebas ¿se sabe algo? Eso está radicado en la fiscalía oriente nosotros estamos buscando justamente una versión oficial ¿por qué? porque hasta ahora tenemos cosas que andan dando vueltas como por ejemplo que en realidad si existen los audios es decir no físicamente pero están transcritos entonces ustedes se van a enterar porque obviamente cuando lo sepamos lo vamos a publicar y seguramente vamos a poder conversarlo tranquilamente y vamos a estar muy atentos a aquella publicación Paulina yo quiero invitar a la gente que apoya CIPER a través de sus diversas plataformas pero principalmente en un diplomado que hace CIPER UDP lo estamos viendo ahí en pantalla diplomado de periodismo de investigación inscríbete ahora desde regiones mira ¿cómo lo puede hacer la gente? Mira hay que exhibirse está todo linkeable ahí en el en el sitio web en nuestro portal en nuestra página que ya todos conocen tienen que por supuesto que postular es súper intenso es muy completo el diplomado es sexto sexto año que se hace es un diplomado ya aprobado es decir de hecho sabemos que han salido varias investigaciones gracias a las herramientas que se han otorgado en ese diplomado de regiones porque ya sabemos que en regiones están pasando cosas es decir democracia viva y todo el escándalo de las fundaciones proviene de un medio regional hay inquietud en regiones bueno este diplomado es online por lo tanto si por allá en cualquier lado quisieran conocer más profundamente las herramientas que usamos nosotros el método que tratamos de trabajar para justamente no equivocarlo ni tampoco tratar de reunir pruebas más que otra cosa bueno el diplomado es parte de eso ¿no? ingresen a www.ciperchile.cl y aporten a través de la inscripción en estos diplomados que son de muchísima muchísima utilidad e interés para todos ustedes que nos están viendo en sus casas Paulina Toro un abrazo grande un abrazo extensivo también a todo el equipo de CIPER Chile que hace un gran trabajo periodístico en nuestro país un abrazo muchas gracias Eduardo un abrazo a todos allá gracias nos vemos buenas noches hacemos pausa regresamos de inmediato con más tiempos violentos gracias